Música Él tenía esa cualidad de explicarte, aunque tú no fueras médico, aunque tú no fueras ingeniero, aunque tú no tuvieras nada que ver con el programa que se iba a realizar, él tenía esa cosa tan especial de hacerte partícipe de lo que él soñaba. Ustedes tienen que recuperar la media hora que yo le diente, entonces hasta las dos y media por lo menos. Yo los respetaba, lo quería, lo tenía como todos los cubanos, lo hemos tenido como seres excepcionales, pero también me daba la posibilidad de tener una confianza y utilizar en las conversaciones, no chistes, pero sí intercambiados. Eso hacíamos que tú generaras más, trabajaras más. A la hora que fuera, a las seis de la mañana, a las cinco, cuando terminara, se reunía con todos nosotros. Inclusive, era capaz de conversar con nosotros algunos de los temas que había tratado con invitados. Yo tenía una compañera que trabajaba con Celia en ocho años, y tuve secretaria a mí, Alicia, que nunca había visto a Fidel. Y era increíble, y de una madrugada. Si ustedes son guapos y se quedan aquí hasta el amanecer, yo lo... Gracias. 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 Yo estaré aquí mientras que sea útil. Y eso es lo que me queda de él mismo, de su enseñanza. Que es hasta el final.